El suicidio y el accidente quedan de plano descartados. Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas. A Alberto Nisman lo mataron. No se demostró la presencia de alcohol en pulveríceras, sangre u orina. No existió espasmo cadavérico porque hubo agonía. El cuerpo ha sido movido. Nisman no sufrió un accidente. Nisman no se suicidó. A Nisman lo mataron. Su muerte es un homicidio de proporciones desconocidas. Bregar porque se pueda llegar a la verdad. Doctora Anuncia, ¿cómo le va? Buenas noches, Nelson. ¿Cómo está? ¿Le sorprendió la contundencia asertiva de la jueza Arroyo Salgado hoy? Bien, Nelson, creo que la doctora Arroyo Salgado, hoy a esta causa le ha dado claridad, seriedad y claridad institucional. Por primera vez me parece que se ha escuchado una voz que con categoría, con claridad, ha expresado la trascendencia que ha tenido la muerte de Alberto Nisman el 18 de enero, que desde entonces algunas voces hemos dicho desde el comienzo, no solamente que esto no era un suicidio, sino que esto era un magnicidio institucional. La contundencia de las conclusiones que hoy nos ha permitido conocer la doctora Arroyo Salgado en su rol de creyente, me parece que le da contexto a distintas situaciones que han ocurrido, no desde el 18, desde el 14 de enero cuando el doctor Nisman hizo la denuncia contra la señora Presidente, su Canciller y otros laderos del gobierno. ¿Por qué? Porque ahora las reacciones que existieron desde entonces encuentran explicación, caen como en un Tetris, encuentran su espacio adecuado, su dimensión real. Me refiero a los ataques salvajes que recibió Nisman en vida, a la humillación ladina que recibió después de muerto, y los ataques en vida a él intentaron provocar que él no llegara o no fuera al Congreso. Se intentó que la audiencia que debía celebrarse el día lunes para que el doctor Nisman explicara los alcances de su denuncia en un ámbito de reserva, dado que había información seguramente alcanzada por la ley de inteligencia o información con carácter de secreto, el bloque del oficialismo la quiso desvirtuar desde el comienzo diciendo que iba a ser pública. Le se le van a decir que iban a ir con los tapones de punta. Que su hija se quede tranquila, que lo iban a tratar bien. Alberto Nisman no pudo llegar al Congreso, ya lo sabemos todos. Y acá dije en su programa que a Alberto Nisman lo callaron. Así es. Y hoy su ex mujer, la madre de sus hijas, la creyente de la causa, que es jueza federal de la Argentina, confirma que Alberto Nisman, científicamente confirma que Alberto Nisman lo mataron. Encuentra explicación la actitud de la Presidente, su actitud de autismo inicial, de silencio inicial, su actitud infantil posterior, su victimización siguiente, hasta la aparición el primero de marzo. Donde con el tema de la AMIA y unos aparentes cartelitos que no sé si llegó a leer, porque el reclamo que se hacía de esos dos diputados era razonable, la señora Presidente perdió su templanza y desató su furia al hablar del caso AMIA. Obviamente envalentonada por esa resolución del juez de la causa, que obviamente le había dado un poco de oxígeno con una desestimación que entiendo prematura y desacertada. Y la doctora Cristina Fernández Kirchner demostró en esa actitud, en esa virulencia con la que reaccionó, que la denuncia de Alberto Nisman para ella es un golpe en la línea de flotación de su gobierno y de su persona, porque ha quedado desnuda frente al mundo con la denuncia que hizo Alberto Nisman. Bueno, en este marco, y obviamente porque políticamente se demostró lo que al gobierno le pesa eso, me resulta muy importante que usted le recuerde a los oyentes, algunos a lo mejor lo recuerden, otros no, porque la conversación que usted tuvo con Nisman días antes de morir, en el contexto de lo que hoy dice la exesposa, cobra otro valor. Es decir, una cosa era suponer por convicción, como usted decía, que no se había suicidado, hoy la doctora habla de evidencia científica que sostiene eso, es un cambio importante. Y me parece que esa evidencia científica, como toda, tiene que estar precedida del respeto científico que merece quien emite ese pronunciamiento. Y no podemos desconocer que el cuerpo de peritos particulares que acompaña a la doctora Arroyo Salgado, son de excelencia en la Argentina y de prestigio internacional. Ahora, frente a esto, doctora Nus, porque además usted trabaja en la justicia, es abogado, en este momento está llevando adelante el tema del caso tan doloroso del asesinato de Ángeles Rawson y demás. Porque la pregunta que surge es, ¿cómo un particular, por lo mejor con medios, puede tener acceso a un nivel de tecnología, vamos a suponer, que ha quedado demostrado en algunas cosas de la causa, no se tiene, como esa famosa prueba del luminol, que todos la vemos por televisión, cuando vemos la serie de televisión. Es decir, esto también es un shock en relación a cómo se lleva adelante una investigación de esta envergadura, desde la justicia y desde la fiscalía, por lo menos. Mire Nelson, creo que esto demuestra la importancia que tiene el rol de la víctima en un proceso, pero a mí me sorprende enormemente el tema del luminol, que por primera vez lo hayan practicado a partir de una actividad, de una acción propia de la querella, de la querella de la doctora Arroyo Salgado, porque me consta que el luminol es una herramienta que está a disposición para las investigaciones de este tipo de naturaleza. Usted recuerda que la fiscal no la tenía ni la policía metropolitana ni la policía federal, usted trabajó en la justicia, ¿no? Sí, no puedo opinar qué ocurrió esa noche. A mí lo que sí me parece, y volviéndolo al comienzo de mi conversación con usted, que otra de las cuestiones que encuentra dimensión grave es lo que ocurrió en la vivienda del doctor Alberto Nisman desde mediados de tarde hasta esa madrugada. Y evidentemente ahí también encuentra dimensión el por qué Damián Pache tuvo que abandonar la República Argentina. Porque evidentemente el tuit... Hoy la doctora Arroyo Salgado dijo algo que es gravísimo. Dijo que está probado científicamente que el cuerpo de Alberto Nisman en donde fue encontrado no fue el lugar donde encontró la muerte. Con lo cual, lo que está diciendo es que se adulteró la escena del crimen. Y evidentemente tenemos que asociar que hubo un tuit que alertó a la comunidad, alertó a la prensa libre que fue al lugar. Y evidentemente alguien no pudo trabajar tranquilo. Eso le da también dimensión a lo que ocurrió en esa cantidad de horas. Entiendo que también esto encuentra dimensión a lo que ocurrió con llevarla a la madre de Alberto Nisman al lugar. Porque cuántas críticas que se han hecho contra lo que ocurrió en esa vivienda se pretendió justificar a partir de algún típico vocero de este gobierno diciendo, estaba la madre en el lugar. Uno hoy se pregunta, ¿la llevaron a propósito para tener después este salvavida dialéctico? Y la verdad, Nelson, que yo creo que el 18 de febrero enormes sectores de la sociedad, aquí en Capital y en otros lugares del país, honraron la memoria de Alberto Nisman porque entendieron que Alberto Nisman perdió la muerte por trabajar, perdió la vida por trabajar. Encontró la muerte a raíz de su actividad valiente y no pasa por alto. Que encontró la muerte cuatro días después de denunciar a la Presidente por un hecho gravísimo que hoy se está discutiendo en la justicia. Yo creo que todos aquellos que el 18 de febrero entendimos que había una cita con la historia, que teníamos que entender que la muerte de Alberto Nisman tiene que ser una bisagra en nuestra democracia y en la República, entiendo que seguimos teniendo una deuda los 18 de mes, pidiendo y exigiendo verdad y justicia. En este marco se plantea todo un tema en cuanto a si esto, verdad y justicia, será posible, visto esta serie de críticas que hoy, demoledoras, que hoy expuso la jueza Arroyo Salgado. Mire Nelson, voy a... a mí me gusta decir lo que pienso y no pensar lo que digo. No conozco a la doctora Fein, pero la verdad que hoy a la tarde, después de la contundencia, la gravedad, la trascendencia nacional e internacional que tiene lo que dijo la doctora Arroyo Salgado, yo esperaba cuanto menos una actitud de idéntica trascendencia y de gravedad institucional de parte de la doctora Fein, y no que saliera a contestarle como si esto fuera una pelea de barrio. La verdad que hoy a la doctora Fein le faltó el respeto a la gravedad de los hechos que está conmocionando a la Argentina y que está inquietando al mundo. Porque desde el 18 de enero, la señora Presidenta de la Argentina está siendo vista por el mundo en una forma de escándalo, de conmoción. No se puede creer, y lo digo por contactos que he tenido de gente de la comunidad internacional, no se puede entender la conducta de la Presidenta, no se comprende la actitud del gobierno, esta actitud miserable de atacar y deshonrar a un muerto que no puede defenderse, a quererlo presentar tanto a una resolución como la señora Presidenta escapándose de la cadena en un discurso institucional como cuando abre las sesiones ordinarias del Congreso, Nisman versus Nisman, quererlo presentar de loco, para lo cual se tergiversó el contenido real y sustancial de un documento que estaba en la causa. Se lo escribió, me pregunto yo, a propósito, en forma fraccionada, para que la Presidenta del 1 de marzo pueda justificar su arrebato de ira, o está todo armado con la misma solicitada que se sacó ayer. Me pregunto yo, ¿quién paga esa solicitada en defensa a la Presidente? Frente a esto se plantea, por supuesto, ya pasados casi dos meses, algunos interrogantes clave, y aquí apelamos también a su conocimiento profesional, porque usted fue fiscal. ¿Se pueden cometer tantos errores? Entonces, porque obviamente hay una cosa que ha ocurrido que la ha protagonizado la fiscal Fein, que ya en varias veces ha tenido que salir a decir, no, esto efectivamente era un error, ¿no es cierto?, algunas cosas públicas, esto que se decía era un error. ¿Se puede, es lo normal hoy, tantos errores, una causa de esta relevancia, de esta relevancia, de esta atención? Miren, Nelson, yo creo que la investigación de la muerte de cualquier persona merece la máxima atención de un fiscal penal, sea quien fuere, porque si hay un valor que cada uno de nosotros tenemos que es irreemplazable y que es el superior, es el valor vida. Ahora, cuando un fiscal llega a un domicilio y se entera que una persona va a un domicilio donde murió una persona, y se entera que además es esa persona muerta, es el fiscal que investiga el peor atentado terrorista internacional que sufrió por la Argentina, que cuatro días previos denunció a la Presidenta de la República, que tenía 10 personas de custodia, que esa custodia no tenía la llave para ingresar a la vivienda. Empiezan a ocurrir todos estos episodios que en vez de conocer los avances de la investigación, parece que conocemos la investigación de la investigación, la explicación de lo que tienen que justificar. Y sinceramente creo que la sociedad necesitamos que nos digan qué ocurrió, porque no podemos vivir de acá en adelante con esta incógnita en la mochila de nuestra democracia. Porque lo señalamos con enorme tristeza, hubiera querido estar equivocado. Me hubiera gustado reconocer que me equivoqué desde el primer momento en que dije que Alberto Nisman no se suicidó. Porque obviamente frente ya al hecho tristísimo que significa que Alberto Nisman hoy no esté vivo. Y aclaro que no fui ni amigo de él, ni dejé de ser crítico cuando me correspondió en la causa de la AMIA cuando fui querellante. Pero hablo desde la convicción humana. ¿Cómo no puede uno conmoverse frente a la pérdida de una persona de 51 años que estaba trabajando y de golpe se pega un tiro en la cabeza? Entonces, es muy grave lo que ha ocurrido. La Argentina necesita que nos digan qué pasó. El mundo nos mira, nos reclama para que nos digan qué pasó. Porque el doctor Nisman no era desconocido en el mundo. ¿Y usted cree que se sabrá la verdad? Creo que hoy la querella en cabeza de la doctora Rocho Salgado nos ha dado una bocanada de oxígeno. Porque a partir de hoy hay dos cuestiones. Hay que confirmar que efectivamente fue un homicidio, ¿no es cierto? Y hay que averiguar en el caso que así lo fuere quién fue o quiénes fueron. Miren, me parece que si la Fiscalía tuviera la amplitud necesaria para investigar la gravedad de estos hechos, hoy la querella le ha presentado, por lo que se ha dicho, este informe, cuya argumentación no conocemos, pero sí sus conclusiones, que debería haber justificado que los peritos de la doctora Rocho Salgado estuvieran declarando hoy a la tarde en la Fiscalía. Y creo que a la querella, al trabajo de la querella, al reclamo de verdad y justicia como sociedad lo tenemos que acompañar. Yo creo que los 18 de mes los tenemos que instituir como un reclamo de verdad y de justicia porque este hecho no puede quedar impune. Este hecho es una gravedad institucional que nos conmueva a todos. Porque a nuestros hijos le tenemos que decir qué pasó con Alberto Nisman. Porque si un fiscal de la Nación es asesinado impunemente por cumplir su trabajo, ¿pretendemos después que los testigos vengan a declarar las causas? ¿Que la gente denuncie a los funcionarios corruptos? ¿Mataron a un fiscal que tenía 10 personas de custodia de este gobierno? Entonces, lo dije y lo vuelvo a repetir, este gobierno ya no va a ser más recordado el 10 de diciembre del 2015 como aquel que vapuleó todos los organismos de control, que quiso dominar la justicia, que aniquiló las estadísticas confiables, que le importó un bledo a la inseguridad y a la víctima de los delitos, este gobierno fue salpicado con sangre el 18 de enero y va a ser recordado como el responsable, cuanto menos político de la muerte de Alberto Nisman. Doctor Lanunce, muchas gracias. No, Nelson, no a usted. Vamos a ir a la pausa y vamos a venir con Ignacio González Prieto, que pronunció, así como el doctor Lanunce dijo aquel día con nosotros, el jueves posterior a lo que fue uno de los jueves posteriores a lo que fue el asesinato de Nisman, el asesinato según hoy, lo denunció claramente su esposa y dijo esto no fue un suicidio sino un asesinato. Ignacio González Prieto hace 20 días dijo va a haber presentación de parte de la querella de la doctora Arroyo Salgado fuertemente crítica de la investigación. Es lo que hoy se concretó. De esto vamos a hablar con él en un minuto. Gracias por ver el video.